¡Wooow! En este caso, he leído varias de las reviews y la gente está realmente contenta Abajo en la descripción tendréis un link con además un descuento de 2€ en la incursión cripta de la piedra profunda Os pueden ayudar en todo tipo de actividades, no hacen trucos, no hacen cheats Y como os digo, son los mejores en este tipo de ayudas Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción En el esta semana en Bungie, para empezar, nos resumen todo el nuevo contenido que ha llegado este martes Esta semana con la nueva temporada 13, la temporada de los elegidos Hay muchas cosas que ya sabemos, hay quizás algunas que no os habéis fijado Como por ejemplo el hecho de que hay nuevos aspectos y fragmentos que podéis obtener Además también de una nueva zona de aterrizaje en la parte de arriba, en Europa Además también de eso, para los que no lo sepáis, las mazmorras han sido actualizadas Y no solo traen nueva armadura con mejores estadísticas que antes Y es más fácil farmearla en otras cuestiones También traen nuevas ventajas las armas de las mazmorras Y se pueden volver a obtener los emblemas, el espectro, la sparrow y todo lo que venía a ser exclusivo de mazmorras Así que id por ello Os subí guías para hacerlo solo y sin morir Las tres mazmorras que hay actualmente Así que id por ellas, os lo recomiendo Luego también hay un nuevo apartado en el que nos hablan Sobre un nuevo evento benéfico que ha organizado Bungie Esta vez es para reunir dinero para la iniciativa de justicia Equal Justice Initiative De igualdad La iniciativa de justicia de igualdad Y bueno, si queréis informaros mejor tendréis un link abajo en la descripción Una de las formas que quizás os interesa de participar es el hecho de que podéis comprar pins Unos pins coleccionables que incluyen un emblema exclusivo Eso ya es algo que os interesa más Así que es una forma de conseguir un emblema exclusivo y además apoyar una causa Luego por otra parte pasamos a las notas del parche Y nos comentan algo que han añadido Y es esta nueva función en la que tenemos muchos más detalles sobre las aventuras Y cómo completarlas O sea, si te vas al apartado de aventuras exóticas O de hecho esto me parece que también está disponible en el kiosquito Que hay al lado de administración Pues verás que ahora las aventuras vienen con una mayor descripción E incluyen todos y cada uno de los pasos ¿Vale? Algunos no sé por qué estaban confundidos con esto Porque esto de hecho se filtró hace un tiempo ¿Vale? Y se pensaban que como que era más fácil hacer las aventuras de algún modo con esto Pero no, básicamente hay más información aquí Lo cual está genial ¿Vale? Es un pequeño punto importante a destacar Luego otra serie de notas del parche Empezando con los rituales Han quitado por fin Y esto es muy importante Han quitado el diálogo de la guerra roja de Hawthorne Dios O sea, les ha llevado 7 años O sea, no 7 años No, ya me estoy pasando con Destiny en general Les ha llevado ¿Cuánto? 3, 4 años Casi quitarlo Dios mío Luego, ahora se pueden entregar 100 materiales del armero al mismo tiempo Para los que no lo sepáis Está genial Vale, y también 20 tokens de la vanguardia Fichas de la vanguardia al mismo tiempo Básicamente puedes subir de rango completamente Si tienes los suficientes materiales Luego en cuanto a reputación Ahora los rangos de valor, gloria e infamia Aparecen abajo en la pantalla Es decir, cuando subes de rango ¿Vale? Así ya no te tapan la vista Luego también están disponibles para ver desde el mismo directorio ¿Vale? Desde el menú Luego pasando a Gambito Han cambiado el sistema de motas Para que sea más fácil Reunirlas Reunirlas ¿Vale? No sé muy bien a qué se refieren con ese cambio en particular Pero bueno, aparentemente será más fluido todo Luego pasando a Grisol Empezando con el estandarte de hierro Han retirado Skilled Based Matchmaking Del estandarte de hierro Ahora tendrán Connection Based Matchmaking ¿Vale? Lo que significa que funciona igual que el resto de Grisol ¿Vale? No sé qué os parecerá ¿Vale? O sea, personalmente creo que el estandarte estaba bien ¿Vale? Que tuviese Skilled Based Matchmaking ¿Vale? Un poquitín más de competitividad Pero ey Decidme qué opináis Luego en cuanto a la lista de supervivencia Han cambiado las vidas de 6 a 4 Personalmente me parece bien Porque a veces se alargaba mucho Y así se hacen mejor Las partidas un poquitín más rápidas ¿Vale? Y también han cambiado el tiempo de reaparecer de 7 a 5 segundos ¿Vale? Básicamente todo es un poquitín más rápido Pasando a New Light en particular Ahora al destruir el tanque La araña tanque La misión principal En el divisor Progresas en el territorio en un 50% ¿Vale? En la fase cuando inicias ¿Vale? En la primera aventura Luego también han arreglado un error Donde las cuentas de veteranos Empezaban con un nuevo personaje Y no podían progresar O pasarse a algunos tutoriales Luego también han arreglado un error En el que los jugadores No podían saltar a través de una ventana Durante la misión de Nabota ¿Vale? De algún momento O sea De alguna manera Bloqueaba el progreso También han arreglado un Problema en el que los personajes De veteranos Que jugaban aventuras de New Light Seguían teniendo el tutorial De armas legendarias Durante toda la misión En fin Todo eso ya está solucionado Han arreglado un error En el que si tenías Todas las armas de energía llenas Enviaban Risk Runner Que es temerario Por cierto Al administrador Y también Han arreglado De hecho Ahora el arma Aparentemente te puede tocar Durante un engrama exótico Durante la misión ¿Vale? Así que ahí está eso Luego En cuanto a la campaña De los renegados En particular Había un error En el que te aparecía Un mensaje De aventuras llenas Cuando intentabas Empezar la campaña De los renegados ¿Vale? Ya se puede arreglar ¿Vale? O sea Ya no hace falta Que vayas Al archivo de aventuras ¿Vale? Ya puedes acceder a ello De forma normal En fin Hay más notas del parche ¿Vale? Es decir Aquí en este noticiario ¿No? En este semana en Bungie Solo nos destacan esos Pero hay más Que nos comentaron En las notas del parche ¿Vale? Pasaremos por ellas Al completo Probablemente en mañana ¿Vale? Atentos a ese vídeo Luego pasando Al cosmódromo ¿Vale? Tenemos palabras Del equipo de desarrollo En el que básicamente Nos explican Que no han podido ampliar El cosmódromo Como lo deseaban ¿Vale? Y tienen sus motivos Y resumiendo Lo más importante Aparentemente Quieren centrarse En hacer cosas nuevas En lugar de Ese tipo de cosas ¿Vale? Es como que al principio Les parecía mejor El día de lo que les parece Ahora ¿Vale? Y bueno Si queréis leer Sus palabras Abajo en la descripción Tendréis link al artículo Comenta cosas Como el hecho De que Los nuevos asaltos Amplían ¿Vale? El cosmódromo ¿Vale? Pero que Si queréis leerlo Checarlo en la descripción ¿Vale? La verdad Es una pena Que no se pueda acceder A esas otras áreas O sea Entiendo que no les vayan A dar quizás Tanto sentido ¿Vale? Tanto uso Pero No lo sé Estaría bien utilizarlas Por otra parte También las hace más interesantes Os hace más interesantes Los asaltos ¿Vale? Así accedes a esas áreas Por otra parte En fin Decidme Que opináis Sobre esos temas Abajo en la descripción Luego Nos comentan Una nueva actualización La 3.1.0.1 Que habrá el próximo Martes 18 de febrero ¿Vale? El 17 habrá Un pequeño mantenimiento ¿Vale? Donde implementarán Un hotfix ¿Vale? Y luego El martes 18 Ya lo implementarán ¿Vale? Y podremos Empezar a jugar Pues a la hora Del reinicio semanal Como siempre Básicamente a esa hora Ya estará disponible Luego Mencionan una lista Bastante larga De problemas detectados Durante esta semana Y bueno Es normal ¿Vale? Han lanzado montones De novedades Y bueno Si queréis echarme un vistazo Tendréis link abajo En la descripción Como os digo Probablemente Os resuelva dudas Si es que estáis Experimentando Algunos de estos errores ¿Vale? Al principio De muchas temporadas Me soléis viniendo Comentando muchos errores Que estáis experimentando Y pues en ese tipo De artículos Y en los foros De Bungie Te ayuda Podéis aseguraros De que ya estén Investigándolo ¿Vale? Y de si lo van a Arreglar próximamente Finalmente En el esta semana En Bungie Nos muestran Básicamente Confirma Si no me equivoco Si o sea Supongo que es Directamente Una confirmación De que Este fin de semana En las pruebas de Osiris Tendremos este Fusil de pulsos Como recompensa ¿Vale? No comenta el resto De armas Que podemos obtener ¿Vale? Es decir No nos comenta el resto De recompensas Victoria 3, 5, 7 ¿Vale? No creo que sea El del faro tampoco Porque no es la versión experta Pero supongo que ya Podremos empezar a obtenerlo Este fin de semana Ya os comentaré Cuáles están disponibles ¿Vale? Ya os comentaré Qué tal mis recompensas Qué tal mi primer pase De esta temporada ¿Vale? Y más cosas Mañana con las pruebas De Osiris Luego Por otra parte Dejándole esta semana En Bungie a un lado Parece que Puede que lleguemos A ver Primera maldición Primera maldición Para los que no lo sepáis Es el único cañón exótico De mano ¿Vale? Que falta por ver Al menos de text mecánico ¿Vale? Que le pesa Desde este niño Y este Aparentemente Es el cañón Que carga Ultra ¿Vale? Mira Este por cierto Es una foto Que me ha enviado Un suscriptor El que me lo ha comentado ¿Vale? Y lo que quiero que hagáis Es que os fijéis En el mando del árbol Pero vamos a comprarlo Antes que nada Con otros cañones Que podrían traer Con Hawkman ¿Vale? Es similar ¿Vale? Pero si os fijáis Está mucho más centrado Mucho más centrado Es mucho más grande ¿Vale? Bastante Más distinto A lo que estabais viendo Ahí Luego aquí tenemos As de picas ¿Vale? Que para nada ¿Vale? O sea Solo lo he añadido Por ya sabéis Cave Rest in peace Pero luego aquí está Esta otra imagen Que pasó el suscriptor Que como veis Es la que encaja Perfectamente Con la forma del arma ¿Vale? No solo encaja Esta parte de aquí Con el arma Sino que también El cañón Es exacto Es exacto A este tipo de cañón Que también encaja Por cierto Con el de última palabra ¿Vale? Son muy similares Este cañón Última palabra Y primera maldición Pero estamos hablando Sobre el regreso De primera maldición Y esto La verdad Podría indicarlo Porque esto Para los que no lo sepáis Es el arma Con el que eventualmente Conseguías el exótico ¿Vale? Es como la rosa Para la espino ¿Vale? Es decir Eventualmente Se convertirá en ese arma Y que la traiga Ultren Me parece muy interesante En fin Es un pequeño detalle Que me comentó Ese suscriptor Así que Shoutout A El Reaper Por comentarme el detalle Decidme Que opináis Abajo en los comentarios Y ya veremos En adelante Si la vemos o no En fin Guardián Espero que os haya gustado Este vídeo Os haya parecido interesante Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Peggy16 Las compuertas Están abiertas La oscuridad Está aquí Debemos despertar A la oscuridad Educar sobre su uso Para el bien Pero antes Debemos despertar Completamente Su poder Estos poderes No son lo que pensábamos Debemos vencerlo Debemos vencerlo Debemos vencerlo Debemos vencerlo Gracias Gracias por ver el video.